Nos tocó vivenciar el temporal y actuar en el temporal que ocurrió el sábado pasado. Afortunadamente, como digo siempre, hoy tenemos un pronóstico extendido que nos acerca a las posibilidades de que ocurra algo. En base a esto, se activa el protocolo de actuación de emergencia de la municipalidad con distintas áreas que efectivizan el poder estar en el lugar en el que se necesita. De esta manera actúa un área de obras públicas, de servicios y espacios públicos, protección ciudadana, defensa civil, desarrollo integral social, que estamos coordinados y podemos trabajar y nos articulamos en diferentes zonas para poder ser efectivos lo más pronto posible. En el caso nuestro, actuamos en el barrio Nueva Vida, con familias que estaban completamente anegadas para salir de su vivienda por el agua que se había acumulado y que no podía ir a comprar insumos para comer, no tenía agua potable en otro de los casos. Nos acercamos, pudimos acercarnos caminando nada más, por el móvil nos dejó como a tres cuadras de donde estaba porque era imposible llegar. Pero sí pudimos atender a una señora que vive sola y que con problemas renales y que necesitaba ayuda y a otra familia con un grupo de niños que también a ellos les había entrado el agua dentro de la vivienda en una situación un poquito más crítica. En ambos casos se negaron a ser evacuados por temor a que después entraran a robarles. Ese los asistió con comida, con módulos de comida, con mantas y con bidones de agua potable. Se actuó en barrio La Unión, en barrio Esperanza, o sea, nos articulamos en distintos barrios para el trabajo en conjunto y poder resolver la problemática. Afortunadamente las bombas de desagote funcionaron bien y nos favoreció que estaba la marea baja, entonces no retenía el agua, se pudo evacuar lo más rápido posible. Preguntarte, una de las fotos que nos quedó triste también de las últimas horas es que han sufrido robos en la parte de los guardavidas. Sí, lamentablemente este año volvimos a tener un hecho delictivo, entraron a las playas de barco hundido, a los refugios de guardavidas, barco hundido y playa del ministerio. Se llevaron elementos de rescate, aletas de los guardavidas, que les provee el municipio para que puedan trabajar, camperas de abrigo e insumos de botiquín. Nosotros dimos la actuación a la policía de Río Negro y después vino la parte de logística de Río Negro y realizamos la denuncia que correspondía. Esto es lamentable porque el municipio hace una apuesta en valores con respecto a la seguridad de los bañistas.